Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán La tarde de este martes fueron detenidas 12 personas Que en presunto estado de ebriedad Intentaron agredir a policías municipales Que resguardan desde la noche de lunes La alcaldía del municipio de Hidalgo, Michoacán Los hechos se registraron al filo de las 13 horas Cuando familiares y amigos de los tres jóvenes Que fueron asesinados a balazos por policías municipales de Hidalgo Llegaron hasta la presidencia municipal Para solicitar la destitución del alcalde Salvador Peña Ramírez En un momento determinado, los manifestantes Quienes también piden que no se continúe con el mando policial unificado Intentaron cruzar el cerco de seguridad Que mantienen más de 300 policías De Ocampo, Zitácuaro, Epitasio Huerta Marabatío, Angangueo En la presidencia de Hidalgo Y al no lograrlo, comenzaron a agredir a los uniformados Al presenciar la agresividad de los manifestantes Los policías que mantienen este operativo De resguardo sin armas Detuvieron a los manifestantes y los remitieron a barandilla Cabe destacar que la Procuraduría de Justicia De Michoacán ya inició una averiguación Para determinar responsabilidades Durante los destrozos que causaron a la presidencia municipal Personas que se manifestaron por la muerte De los tres jóvenes la noche de lunes Por muerte de los jóvenes registrados Los primeros minutos del domingo También ya fueron detenidos Los cinco policías municipales que participaron Con información de Enrique Vilchis Informa, Cuasar TV ¡Gracias! ¡Gracias!